Buenos días, buenos días para todos. Hoy es viernes 7 de diciembre. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, Periscot e Instagram como aroba ángelmonagas. Ahí estamos. Y también en nuestro canal de YouTube, Caiga el Quien Caiga, CQC TV y Noticias, Entrevistas y Deportes, que es un canal amigo. Primeramente, como siempre, hago una pequeña editorial. Lo lamentable es que hoy viernes 7 de diciembre nos preparamos para, o Venezuela se prepara para el domingo, elegir concejales. Entonces, nuevamente, por las razones que fueran, vuelven a ganar solamente los que participan. Vuelve a ganar el gobierno. Vuelve a ganar Maduro. Vuelve a ganar Diosdado. Vuelve a ganar el PSV. Vuelve a ganar los que durante 20 años han conducido este país a la agonía, a la desesperación, al atraso, a la pérdida de la calidad de vida. Cualquiera fuera la razón. Vuelve a ganar esos que no representan la mayoría. Lamentablemente, la oposición no se pone de acuerdo, no ha avanzado, no ha sido coherente, no cree, espera otra situación. Y en Venezuela se vuelven a elegir, igual como pasó con las presidenciales, igual como pasó con las de gobernadores, igual como pasó con las de alcaldes, como las de diputados regionales o legisladores. Esta vez vuelven a ganar los que no representan la mayoría, los que no cuentan con la mayoría, los que representan precisamente los enemigos de lo que somos los venezolanos vuelven a ganar. Perdimos otro espacio, cedimos otra oportunidad, quizá con razón, quizá sin razón. Ni siquiera eso sabemos, pero el 9 de diciembre me da mucha risa cuando Diosdado dice que van a ganar. No podía ser de otra manera porque ellos dominan el CNE, dominan el TSJ, dominan todos los poderes. Y repito, cualquiera sea la razón, en 20 años la oposición no ha logrado avanzar ni destruir ese estilo de gobernar, esa manera de gobernar. Y pareciera que la gente está conforme. Este domingo una gran abstención que rondará el 90%. Ciertamente la señora Divisay Lucena dirá que la abstención histórica será del 45%, como siempre la abstención histórica. Pero volveremos a ser electos primero por unos desconocidos que nadie conoce. Usted no sabe ni siquiera quién es su concejal actual ni quién es su candidato. Pero además, gente que no me representa será la que dirija mi destino. Eso no es bueno para un país y yo lamentablemente, sencillamente, lanzo esta alerta. Caiga quien caiga. Algunas noticias tristes, como la desaparición física de dos peloteros cardenales de Lara. Ahora, es una mala noticia de verdad, los dos peloteros que fallecieron, José Castillo y Luis Balbuena, en accidente de tránsito. Lamentable. Paz a sus restos, descanso a su alma. Y de verdad que cuando ocurren estas clases de cosas, uno no tiene ni qué decir. Pero vamos de inmediato por nuestro paseíto de los titulares más importantes de la prensa escrita y algo de los medios web. Vamos de una vez, pues, con los titulares. Bueno, comenzamos nuestros titulares con el periódico La Hora de Margarita. Desde donde me encuentro, por cierto, hasta enero. La revolución chavista, dice titular de primera plana a ocho columnas. La revolución chavista llega a sus 20 años con un país agonizante. Lo que estaba conversando en mi editorial. La carta al parlamento inglés donde se pide que no se le entregue el oro a Maduro. Son las dos notas que resaltan la primera plana de La Hora de Margarita. Este es un periódico que circula en la isla de Margarita. Vale tres bolívares soberanos, por cierto. Y su eslogan es, ni con unos, ni con otros. Con Nueva Esparta. Seguimos con los titulares para hoy viernes 7 de diciembre. Acuerdos, acuerdos con Rusia por más de 6 mil millones de dólares. El presidente Maduro calificó la jornada de trabajo como exitosa, dice últimas noticias. El jefe de Estado informó que se firmaron contratos para garantizar inversiones por más de 5 mil millones de dólares y otros por más de mil millones de dólares para producción de minería, oro y diamantes. Todo hace entrever que este gobierno sigue entregando nuestro oro, nuestros minerales a potentados rusos y chinos. También señala últimas noticias hoy, el 92% de los centros de votación ya tiene el material electoral. Lo que no tiene son los votos. Miren, 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 lo que no tiene son los votantes. Los votos ya los tiene. Ya ellos saben cuánto sacaron, cuánto van a ganar y todo eso. El metro costará a un bolívar soberano desde este lunes. Comerciantes no le paran a los precios acordados. Bueno, Colón descubrió a la América. Porque es que no son precios acordados, son precios recordados, son precios irreales. Son precios que yo dudo que algún chavista de peso compre con esos precios. Aunque a ellos no les hace mucha falta. Venezuela lamentó la salida de Qatar de la OPEP, pero no Qatar. Qatar no lamenta la salida de la OPEP. Frenan en Buenos Aires la ley que aupaba a gatillos alegres. Macron reculó al presidente de Francia, pero protesta así. Como siempre, últimas noticias, no esperaba menos de ello. Ocupado más de los temas internacionales que de los temas nacionales. Bueno, por algo es el primer periódico que defiende al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque ellos dicen que son periodismo imparcial. El clarín de la victoria para Aragua. Rusia invertirá 6 mil millones de dólares. El gobierno insiste en eso, sin embargo, los entendidos en la materia dicen que es mentira y que Maduro lo que fue fue a rogarle. Lo atendieron por la puerta trasera. Sin embargo, leo el titular. Rusia invertirá 6 mil millones de dólares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó desde Moscú que se firmó un contrato para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos en las empresas mixtas hasta casi el millón de barriles. O sea, ya acepta que no tenemos el millón de barriles. Y ya eso es un logro, por lo menos. El petróleo se venderá en petros. Lo que es que el petro a nivel internacional, ni siquiera a nivel nacional, sigue siendo una quimera. Sigue siendo un negocio redondo para algunos. También señala el clarín de la victoria, Estado de Aragua. Allá que se alcanzan precios récords. Para 50 piezas se requieren 15 salarios mínimos. Una familia promedio venezolano requiere hoy de 15,7 salarios mínimos para elaborar 50 yacas. Mientras que en diciembre del año 2017 se requerían 10 salarios mínimos, según revela un estudio del Centro de Documentación del Magisterio Sendas. Los componentes de las llamadas multisápidas por Rómulo Betancur, por cierto, muchos son importados, como las pasas, aceitunas y alcaparra. También los precios de la carne, pollo y gallina en los mercados han alcanzado niveles récord a pesar de los anuncios de precios concertados que solo se consiguen de manera muy reducida. De repente usted necesita menos para hacer las ayacas, sobre todo si a usted no le cuentan, no le cuestan los ingredientes porque es un enchufado. Y de repente las empresas expropiadas le regalan la carne, le regalan los materiales. Pero en líneas generales son 15 salarios mínimos. Eso puede variar según el Estado, según la especulación, según el control. Seguimos con los titulares. Bueno, Edgar Ramírez está nominado al Globo de Oro, dice también el Clarín. En el periódico Últimas Noticias, perdón, miento, 2001, 2001, de los medios impresos, la gasolina se vende cara a la calladita. Con la muerte del Bolívar fuerte y sin anuncio oficial de aumento, debería pagarse Bolívares 0,5, 20.733% más por tanque. Pero como escasean monedas, se cancelan desde Bolívares 2 o el billete que nos den y casi nunca damos vuelos. Confianza en los bomberos. Surtidoras no han sido actualizadas. Eso es verdad. La gasolina ya está aumentada. Y lo peor del caso, como 5 Bolívares soberanos, sentimos que no es nada. En el cambio realmente fue un abuso el aumento de la gasolina. Pero igualito, en muchos estados usted no consigue gasolina. En el caso de Táchira y Zulia, grandes colas todavía. Pero ciertamente la gasolina se vende cara a la calladita. Así dice 2001. El metro sube en un soberano desde el lunes venidero. Protestas en tres regiones por gas y pernil. Bueno, yo me quedé sin el pernil. El pernil va a venir enrayado. Un kilogramo por familia. O sea, usted tendrá que rayar el pernil para rendirlo. Qué mentira a la gente. Cómo le mintieron a la gente. Y lamentablemente, pues, son tan caraduras que ni siquiera hacen mención. Y nada, no, no. Para nada les preocupa eso. Maduro dice que cuadró 6 millones de dólares con Rusia. Dice 2001. Los precios andan locos, locos, locos. Sí, la hiperinflación continúa su carrera, dice el periódico. Y el salario mínimo prácticamente languidece. Cuando uno va a las tiendas lo que siente es que lo están atracando. Pero nadie, no se encienden las alarmas. Bueno, a nivel internacional, por cierto, señalado, mira uno, las bolsas se desinflan. Por el caso Huawei, una señora que cayó. Hay una noticia que aparece en el Nacional, creo que es lo más resaltante. La pianista venezolana Gabriela Montero dice Venezuela está secuestrada por un cartel de drogas. Dura, dura esa declaración de Gabriela Montero. Y aparece en el Nacional. Y no sé, me preocupa. También aparece en el Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige averiguar la verdad sobre la muerte de Albán. Lamentablemente también los llamados a averiguar eso. No lo están haciendo. Los CLAP recibieron menos de la mitad de los perniles que requiere la comunidad. Distribuirán 20.000 toneladas. 20.000 toneladas para más de 30 millones de habitantes. Bueno, yo creo que ni rayado va a alcanzar. El diario Panorama en el occidente del país resalta entre sus noticias y también el tema de que el Tribunal Supremo, el de la Constituyente, declaró procedente el embargo preventivo contra la constructora Odebrecht y Seguros Caroní. Odebrecht y Seguros Caroní. También resalta hoy el diario Panorama. Vicepresidente de Colombia da por muerto a expresidente por error y rectifica. Las águilas no encuentran el camino. Y Omar Prieto, el gobernador del Sur, dice que nadie se quede sin votar el domingo. Nadie de los que dirá el CNI se quedará sin votar el domingo. Eso puede usted contarlo. El diario versión final se va con una de deportes. Águilas despide a Lixonava, Álvaro Espinosa y Wilson Álvarez. Wilson Álvarez, de verdad que yo me lo encontré en el avión y poco amable con los fanáticos, con la gente. Bueno, ya ahora se le cesó el contrato. No ven una. Las águilas siguen palo abajo. Y también aparece una noticia deportiva. Fallecen los peloteros José Castillo y Luis Balbuena en accidentes de tránsito. Son los temas más importantes que resalta el portal versionfinal.com.be. También dentro de los medios web se resalta ya para finalizar nuestro resumen de hoy. La agencia de noticias Reuters dice autoridades venezolanas buscan reunión con Banco de Inglaterra para discutir la recuperación del oro. El presidente del Banco Central y ministro de Finanzas pidieron una reunión con el Banco de Inglaterra para discutir la repatriación de los lingotes de oro valoradas en 550 millones de dólares. Yo dudo que se los vayan a regresar. Julio Borges agradece al Congreso Británico apoyo para evitar repatriación del oro. Secretario General de la OEA Luis Almagro anuncia que buscará la reelección. El petróleo se desploma tras la falla de una decisión de la OPEP sobre el recorte de su producción. El precio del crudo Brent vive una jornada de volatilidad y llega y cae más de un 5%. Son las notas que aparecen en los titulares de los medios web. En otra noticia, el precio de la gasolina y el gas aumentó desde este jueves hasta 200.000 veces por su presión definitiva del Bolívar fuerte. Maduro anuncia acuerdos financieros con Rusia. Vecinos deberán compartir entre dos familias cada pernil en Simón Rodríguez. Esta es la gran mentira de la gente con el pernil. Diputados de la Asamblea Nacional clausuraron simbólicamente el Banco Central de Venezuela. Son algunas de las notas que aparecen en los medios web. Duque, el presidente de Colombia, considera que la ONU debe imponer sanciones al gobierno de Maduro. Muchísimas gracias a todos. Hoy se nos hizo un poquito largo. El domingo, haga lo que usted haga, decida lo que usted decida. Lamentable que lleguemos al domingo nuevamente a una situación de desesperanza. Pareciera que no hay rumbo y algunos esperando la invasión, que a mi juicio es muy improbable que llegue, y otros esperando una negociación en la cual hasta ahora nosotros hemos perdido. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Nos volvemos a escuchar el lunes a las 6 de la mañana.